Con motivo de su segundo aniversario, Polo Club organizó el torneo Palato Indoor Polo Club, el cual se llevó a cabo del 19 al 21 de octubre, evento en el que se hizo gala de la elegancia, tradición y proeza de los jinetes teniendo como sede el Deportivo de Estado Mayor Presidencial. Bajo el objetivo de que el público pudiera vivir la experiencia de un torneo de primer nivel, Polo Club asumió el reto que eso representaba. Ha sido una logística tremenda, unos retos muy grandes y bueno ahora, gracias a Dios la pudimos cumplir, se pudo hacer, hubo un cambio de fecha que fue algo que realmente nos complicó un poquito, más de lo que te digo, de lo que es allá de la logística completa, de mover caballos, poner caballerizas extras, que vengan las estrellas del Polo, todo, ¿no? Pero al final de cuentas lo logramos, ha sido un reto muy grande, estoy muy contento porque ahora viene la final y bueno, la gente pudo vivir lo que yo platicaba, la experiencia. Gracias al apoyo de patrocinadores como Oris, Rentable, Mercedes-Benz y Centro Encuestre Hacienda Mazatepec, el público pudo disfrutar de una serie de actividades que lo acercaron a este deporte. Mira, México parte de promocionar el Polo es porque el Polo ahorita es olímpico, se puso exhibición en las Olimpiadas, las próximas Olimpiadas ya será oficial, entonces como veo a México jugando en las Olimpiadas, con gente nueva, gente que le interesó el Polo, quiere poner al nombre de México en alto. La primera copa de este torneo se quedó en manos del equipo comandado por Alejandro de Sousa con un score de 11-6 contra Gentleman.